bienvenidos a metui en el vídeo de hoy compartimos las fases lunares del mes de abril del 2021 que les habla rodrigo gonzález y comenzamos el 27 de abril del 2021 la luna completa la fase luna llena a las 3 y 31 minutos tiempo universal en ese momento la luna se encontrará a una distancia aproximada a la tierra de 357 mil 616 kilómetros estará ubicada la constelación virgo en el signo zodiacal escorpio esta luna llena está cerca del penigeo por la que se puede considerar una super luna siendo más grande y brillante de lo habitual si te gustó el vídeo suscríbete y dale me gusta yo soy rodrigo gonzález y nos vemos en la próxima y y y y y y